En conjunto con Melón y cada humano hemos probado un camión eléctrico y con las intenciones de seguir trabajando con este tipo de máquinas por el cuidado del medio ambiente que necesitamos tener un planeta más limpio. Lo importante de todos estos proyectos es la colaboración que logramos con las distintas empresas dado que queremos ser los pioneros, queremos ser los primeros, por lo tanto se requiere no solo en este caso de conseguir un camión con una empresa tan importante como es Kaufman sino que también logramos la colaboración de uno de nuestros más importantes transportistas de la zona con lo cual pudimos recorrer las principales rutas de la zona central piloteando este equipo. Para nosotros es muy importante que los clientes se sumen a las pruebas de esta nueva transición de vehículos de combustión interna a vehículos eléctricos, tomen un aprendizaje en una fase temprana y podamos en conjunto ir trabajando y evaluando esta mejor transición hacia la electromovilidad. Estamos muy contentos con esta alianza con Cemento Melón en fortalecer las energías renovables esto que nos ayuda a nosotros, nos da ventajas con el medio ambiente promover también el consumo de la gente de las energías limpias y eso también a nosotros nos hace un impacto global. La idea es ayudar al medio ambiente y qué mejor hacerlo con esta alianza. Bueno, hoy día la economía nos exige el uso de estas energías limpias el modelo, el piloto que se implementó hoy día en Cemento nos sirve como ejemplo para revisar los futuros pilotos que podamos tener en Mixer en Melón Hormigones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!